A ver, levanten los pies, levanten los pies Usen el teléfono a cada rato Ah, preste a ver que es lo que está viendo Que no veo nada Va, tráigame la cama, hágame el favor que no veo nada Vea, mamá, vea, vea ¿Qué es lo que está viendo? Un video de esos chistosos ahí, pillefe ¡No veo! ¡No veo! ¡Tráigame el recogedor acá al favor y eso! ¡No es lo que está viendo! Vea, Cristo bendito, ahora sí vea, hoy es mío Vea, ¿cómo hago para entrar a Facebook? Me explica unciendoado A ver, creo que hay un saludo Ten cuidado Contrasta Por la cantidad Ten cuidado ¡Tres dolentre!